Música A los caballeros Véganse a venarle Vámonos, miren nomás Bien coordinados, bien coordinados Música Música Mi compadre bailando sexy Música Música Mirenlo, 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 mirenlo Música 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 a bailar ahora seguimos hasta donde llega mi compadre échele compadre, échele es bueno para bailar mi compadre que salga tierra, que salga tierra eso ahí va mi compadre, ya se fue, ya se fue a los amigos que vienen entonces de todo campo a Tamaulipas a la zona de Ciudad Victoria amigos de Majamoros y de Rosales a un poco así Pura Tierra que.. pura Tierra Pura Tierra